Hola chicos, hola profes, los que nos están acompañando, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse y por estar con nosotros en esta conferencia tan chévere y sobre todo que es con Max. Es súper pido. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y pues vamos a escucharlos y aprender muchísimo. ¿Listo, profe? Excelente, excelente. Muy con puntos de tenerlos a todos por aquí, estudiantes, docentes, personal administrativo de la universidad, de la escuela. Sé que nos están acompañando de diferentes ciudades, nos están acompañando de Girardot, de Bogotá. Sé que también se van a ir uniendo personas de diferentes lados, amigos míos aquí de México también, personas allá en Colombia, diferentes lados que han recibido esta información y que espero pues que sea muy útil y muy práctica para todos ustedes el día de hoy y que le puedan sacar el mayor provecho posible. En esencia, nuestra conferencia el día de hoy es el pitch de proyectos o emprendimientos en la nueva normalidad. Para entender específicamente sobre qué vamos a desarrollar, hay que definir muy bien una serie de aspectos o una serie de términos muy técnicos que nos van a ayudar a enfocar sobre cómo vamos a trabajar nuestros emprendimientos. Para algunos de ustedes seguramente ya saben que es el término pitch, pero para los que no, el pitch significa lanzar o mandarse, ¿sí? Con una propuesta, con un proyecto, con un emprendimiento que tiene un propósito o un fin de carácter comercial o de carácter empresarial, en algunos casos de carácter fundacional o sin ánimo de lucro, ¿sí? Nosotros podemos desarrollar un pitch de un proyecto o una propuesta, sea porque nos interesa lucrar o nos interesa generar comercialmente un impacto o porque sencillamente queremos llegar a un rubro de la sociedad en donde queremos de alguna manera u otra hacer un impacto positivo de transformación en esa comunidad o en ese entorno. Hay un término acuñado por los líderes mundiales, por los grandes empresarios, los CEOs, los creadores de estos nuevos unicornios empresariales que hay a nivel mundial, que es el término la nueva normalidad. ¿Y qué es la nueva normalidad? Generalmente fue acuñado, desarrollado por el Foro Económico Mundial, ¿sí? Que es una de las organizaciones internacionales que están proyectando la economía del siglo XXI para los próximos 50 años y todo parte de lo que nos pasó en el año 2020 con la pandemia del COVID-19, que si nos damos cuenta fue final del del 19 pero que la vivimos de una manera muy impactante y de una manera muy crítica en el año 2020. La situación de lo que nos trajo este último año abrió una serie de factores, una serie de elementos que son muy importantes para entender la economía moderna, ¿sí? Y eso es clave en el desarrollo de los emprendimientos porque es la nueva forma en cómo estamos llegando a la gente. Debemos entender, muchachos, que en la pandemia muchas personas dejaron sus empleos, muchas personas perdieron sus empleos, muchas personas fueron despedidas, muchas personas comenzaron nuevos proyectos y planes de vida porque descubrieron y entendieron que no eran 100% fichas claves o que no eran prescindibles dentro de sus compañías. La pandemia nos llevó a entender que somos imprescindibles para una organización, que nosotros sentimos que podemos aportar mucho para las compañías y las organizaciones, pero que al final del día somos enteramente prescindibles. Entonces, eso nos lleva a entender que no hay una verdad absoluta, que no hay una realidad en el mundo laboral, en el mundo empresarial, que hoy en día podemos estar arriba y que mañana podemos estar abajo. Entonces, a partir de ese concepto de nueva normalidad y cómo vamos a desarrollar proyectos y emprendimientos bajo este nuevo modelo económico social, vamos a entender cuáles son las rutas y los aspectos claves que debemos tener en cuenta para poder buscar inversionistas, para poder buscar socios, para poder buscar capital semilla o lo que llamamos angel investors, tanto a nivel nacional como internacional, que nos van a ayudar a aterrizarnos y a entender cómo nuestras propuestas y nuestros proyectos pueden llegar a ser realmente exitosos. Entonces, vamos a comenzar. Basados en eso, hay un principio, perdón, voy aquí a publicar para que lo podamos ver en full screen, perfecto, que es ¿por qué el 80% de las ideas y emprendimientos que desarrollamos fracasan? Y esta es una pregunta que les voy a hacer a todos para ver quién de alguna manera u otra cree o siente que puede llegar a tener la respuesta de por qué esto sucede. ¿Por qué el 80% de las ideas de emprendimientos y proyectos fracasan? Piénsenlo por un minuto, digan, ¿qué hace que un negocio, por muy bonito, por muy interesante que sea, por muy atractivo que sea, fracasa si mi idea es tan bonita y es tan buena? ¿Quién quiere comentar al respecto? ¿Por qué creerían ustedes que el 80%, que es un porcentaje bastante alto, estamos hablando casi la gran totalidad de 100 proyectos que pueden desarrollarse 80 fracasan? ¿Cuál puede ser la razón y el sentido de esto? ¿Sí? Yo creo que de pronto es porque uno no sabe vender la idea, ¿no? Porque no se sabe vender una idea. Ok, buen punto. Porque no se sabe vender una idea. ¿Qué más puede ser? ¿Cuál puede ser otro gran motivo o razón por la que un negocio o un proyecto fracasa? La falta de innovación, tal vez. Innovación. Vayan anotando todas estas preguntas, todos estos comentarios, todas estas razones o justificaciones de por qué un proyecto puede fracasar. Entonces, primero, porque no se sabe vender una idea. Segundo, por un problema de innovación. ¿Qué más? Vamos a ver si llegamos al punto inicial de por qué un proyecto puede fracasar. De pronto no se hace un estudio de mercado. Anoten eso. No se hace un estudio de mercado. Por la competencia. Entonces, anotemos la competencia. Entonces, ya tenemos innovación. Porque no se sabe vender una idea. Porque no se hace un estudio de mercado. ¿Por qué más? Porque decíamos que, de alguna manera u otra, que yo estaba leyendo porque hay una competencia muy grande, ¿cierto? Con respecto a una idea, a un producto. ¿Por qué más? Nadie se imagina por qué más. Luisa María Hernández, ¿por qué crees tú que puede fracasar el 80% de un emprendimiento? De pronto también, ¿por qué puede que sea muy bueno, pero no responde a una necesidad real de las personas? Porque hay una necesidad real de las personas. Y alguien aquí comenta, alguien muy interesante, que es también, porque hay más pérdidas que ganancias. Yo pregunto una cosa, María Paola. Si un negocio da más pérdidas que ganancias, y lo sabes, porque, por ejemplo, conoces un emprendimiento que da más pérdidas que ganancias, ¿tú te lanzarías a hacer ese negocio basado en que está dando pérdidas o porque ese proyecto o ese negocio tiene una oportunidad? O sea, ¿qué hace que un negocio fracase? ¿Las personas detrás del negocio o porque el producto realmente no le interesa a la gente? ¿Tú qué creerías basados en eso, María Paola? Yo opino que las personas que están detrás, porque hay que saber vender la idea. Ok, entonces, no hay idea mala, sino porque las ventas están mal hechas o porque el proyecto no está generándose bien, ¿verdad? Entonces, es como una premisa que uno podría llegar a pensar sobre eso. Entonces, vamos a comenzar a entender por qué generalmente el 80% de las ideas y emprendimientos fracasan. Y les voy a dar la razón principal. Y voy a partir de un ejemplo que Bill Gates tuvo hace poquito en una entrevista que le hicieron en un canal en un medio de televisión. Cuando él llegó a esa entrevista, lo primero que hizo Bill Gates fue preguntarle a su entrevistadora, ¿puedo darte un regalo? Y entonces la entrevistadora le contestó, pues depende del regalo. Cuando a nosotros nos dan un regalo, ¿nosotros condicionamos los regalos o generalmente los recibimos? Porque nos están poniendo un regalo en la mano. ¿Sí? Generalmente el ser humano lo primero que hace es construir un condicionamiento mental frente a las oportunidades. En este caso, ejemplo del caso de Bill Gates, ¿sí? Él le dijo, te voy a dar un regalo. Y le dijo a la periodista, depende del regalo. ¿Qué es el regalo? Le dijo, pero ¿estás dispuesta a recibirlo o no? No, pues es que quiero saber cuál es el regalo. Bueno, entonces ya estás creando una predisposición a una oportunidad. Segundo gran problema. Le dice Bill Gates, te voy a dar un cheque de un millón de dólares o el valor que tú quieras. Dime por cuánto quieres que te haga un cheque. Entonces le dice la presentadora, pero ¿cómo es posible que usted me va a dar un cheque? Es que usted me vio cara de qué. Porque entonces generalmente cuando nosotros tenemos una propuesta, cuando nosotros tenemos un regalo y cuando nosotros tenemos una oferta, no tenemos a veces la capacidad de entender que eso es una oportunidad. Y lo primero que hay que entender para no fracasar en un proyecto es que la vida, el día a día, todos los días de nuestras vidas, a todo momento estamos expuestos a oportunidades. Entonces lo primero que ustedes deben tener en cuenta, y por favor anótenlo si tienen una agenda para este proceso, es yo debo entender que la vida todos los días me ofrece una oportunidad. Todo el tiempo tenemos oportunidades en la calle, con nuestra familia, con personas, con terceros, con cualquier... siempre tenemos oportunidades. Y no percibimos ni entendemos el valor de esa oportunidad, ¿sí? Entonces cuando le hacen la entrevista a Bill Gates, Bill Gates le dice a la mujer, bueno, ¿qué es lo que lo ha hecho a usted éxito? Se le dice, entender el momento oportuno para ver las grandes oportunidades que me ofrece la vida. A veces nosotros dejamos pasar cosas porque condicionamos a nuestra medida las oportunidades y olvidamos que las oportunidades no vienen a como un traje a la medida. Las oportunidades se presentan a partir de las necesidades de un tercero. Entonces a la persona que dijo, las necesidades, las necesidades de una comunidad, las necesidades de una persona, las necesidades de un país, las necesidades de una sociedad, es el segundo aspecto que yo debo tener en cuenta para que un proyecto o un emprendimiento no fracase. Entonces, primero, entender que la vida son oportunidades. Segundo, que las oportunidades llegan a partir de las necesidades de un entorno. Y cuando yo hablo de las necesidades, hablo de un término que se llama aprender a conectar con las personas. Hay mucha gente que dice, ¿por qué los chinos hoy en día son tan ricos? ¿Por qué los judíos toda la vida han sido tan ricos? Y se los digo porque yo aprendí el secreto de las galletas altinas. Una vez una persona de tanto verme fracasar y fracasar y fracasar. Porque lo más importante, muchachos, todos los aquí presentes, para tú poder conseguir el éxito de algo, tienes que haber tenido muchos fracasos y haber cometido muchos errores. Nadie, ningún empresario, ningún gran emprendedor te puede decir que no llegó a donde está sin haberse dado cuenta de las oportunidades y las necesidades y de haber cometido el principal error de no haber escuchado esas señales de la vida. Entonces, cuando ya tú has cometido tantos errores y te has dado cuenta con tantos ejemplos y con tantas pruebas, con tantos fracasos, que la única manera para que un negocio realmente sea exitoso es que tú necesitas conectar primero con otras personas a que pensar desde ti mismo. Y aquí esto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque este es el preámbulo del emprendimiento. Primero, identificar oportunidades. Segundo, identificar las necesidades que surgen de la gente a partir de esas oportunidades. Y tercero, aprender a conectar con las personas que tienen esas necesidades. ¿Cómo se llama la conexión ante las necesidades? Se llama empatía. Uno de los grandes fracasos que yo no sé si ustedes han visto Shark Tank y muchos de estos programas de emprendimientos, por ejemplo, en el que estuvo Donald Trump, que se llamaba The Boss. Si ustedes aprendieron a hacer esponjas, a poder analizar lo que estaba pasando alrededor, uno de los grandes fracasos con los que se comienza mal un emprendimiento es la soberbia, el exceso de confianza, ¿sí? Y la sobrevaloración del emprendimiento que hace el emprendedor. A nadie, muchachos, y esto es clave, a nadie le gusta emprender ni a nadie le gusta invertir en un negocio que viene tan excesivamente confiado de creer que es la única solución que hay alrededor de las demás. Ese es un grave problema del mundo moderno, es el grave problema del mundo del ego. El ego está matando a las economías de muchas grandes compañías. Si ustedes no se han dado cuenta, muchos de los grandes negocios que hay hoy en día de las grandes marcas están perdiendo a muchos de sus clientes porque las mismas compañías se venden con soberbia, con prepotencia, con exceso de grandeza y en vez de preocuparse con conectar empáticamente con su público, están vendiendo una imagen de supremacía por sobre los demás. Una de las cosas que está cambiando en la nueva normalidad es que la gente está empatizando más con quien ofrece un producto de una manera más personalizada, de una manera más empática que propiamente con un producto que puede estar muy bien hecho, muy bien facturado, puede generar una publicidad impresionante, pero si no conecta con su audiencia, si no conecta con su target group, si no conecta con su público, la gente prefiere ir a comprar cualquier naranja en una tiendita de la esquina a que ir a comprar una naranja en el Walmart donde a mí no me están empatizando, donde a mí no me están cuidando. Esa es una de las razones de la nueva normalidad. La gente no se está conectando con las grandes marcas o con las grandes empresas porque esta nueva normalidad nos demostró que si no cuidamos a las personas y no conectamos con las personas, realmente no hay una venta. Entonces es entender el principio de oportunidad a partir de necesidad y de esa necesidad construir una empatía, una conexión. Y la mejor manera de entender empáticamente las necesidades de una sociedad es siendo una esponja, es escuchando, absorbiendo, mirando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, qué les hace falta. Y aquí llegó a un principio del estoicismo. El estoicismo es una filosofía que viene de los antiguos griegos, estamos hablando de Sócrates, estamos hablando de Aristóteles, estamos hablando de los grandes pensadores griegos que definían que la mejor manera de poder conectar directamente con el mundo es ignorando aquello que nos perjudica y conectando sabía, humildemente y de manera consciente con las necesidades de los demás. Entonces, tres factores iniciales para evitar al 100% que un producto fracase en el mercado. Esa soberbia que tiene ese 80% de no conectar desde un principio, entender qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita la gente, en vez de ponernos a pensar que qué es lo que yo creo que necesita la gente. Y esa es la gran diferencia. Una cosa es qué es lo que realmente necesita la gente y es salir a buscar las necesidades, las oportunidades. Y otra cosa es sentir que yo creo que es lo que necesita la gente. Si tú no preguntas, nunca vas a tener la respuesta. Dime, María. Profe, con respecto a lo que tú dices de empatizar con el público o con las personas que nos... Con el consumidor. Exactamente. A mí me parece curioso porque, digamos, si yo voy, por ejemplo, a una panadería que venden un pan súper delicioso, pero el servicio al cliente es malo, yo nunca vuelvo a esa panadería por más de que sea el más exquisito de todos. En cambio, si voy a una panadería regular, que los productos no son tan buenos, pero me atienden súper bien, ahí me van a tener siempre, pues así sea a 10 cuadros lejos, porque me atendieron bien, porque me hicieron sentir bien. En fin, entonces sí, estoy muy de acuerdo con eso que estás diciendo, porque es clave, ¿no? Es vital. ¿Y cómo se llamaría el que tú vuelvas a esa panadería aunque sepas que el producto no es tan bueno? ¿Qué les estás dando a esa panadería? ¿Una? Oportunidad. ¿Sí ves? Una oportunidad. Las necesidades son el resultado de las oportunidades que nosotros otorgamos a un producto y un servicio. Y es más que el mismo producto lo que hay detrás de él. El emprendedor siempre ha tenido una tendencia, el emprendedor soberbio siempre ha tenido la tendencia de voy a mostrarme grande, soy guau, guau, guau. No. Aquí la clave es una clave de humildad, es una clave de sabiduría estoica, en donde es un triángulo que se llama oportunidad, que es lo que aparece cuando hay una crisis. Las oportunidades son el resultado de las crisis. Necesidades, que es el resultado de esa crisis, ¿cierto? Cuando yo tengo una oportunidad basada en un problema, eso se convierte en una crisis y las crisis nos llevan a necesidades. Y las necesidades se resuelven cuando conecto con las personas empáticamente y resuelvo su necesidad. Entonces es un ciclo funcional que nos permite desde el principio entender de dónde nace el emprendimiento. De la oportunidad, problema, necesidad, crisis, empatía, conexión, resolución del problema. ¿Ok? A partir de esos tres factores. ¡Gracias!